¡Tierra! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Rodrigo de Triana, ¿cuántas veces te voy a decir que cuando vistes tierra lo estás haciendo por gusto? Porque la tierra no te responde. Capitán Gofio, ve que tenías razón. Por aquí sí había tierra. Bueno, procura no equivocarte, porque llevamos seis semanas comiendo bacalao. ¡Ah! Esto es seguro. Esa es la tierra que buscábamos. ¡Un momento! ¡Un momento! ¿Qué? ¿Qué? Estoy viendo algo. ¿Qué tú ves, capitán? Estoy viendo una gran isla, cocoteros. ¡Una isla, cocoteros! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Y estoy viendo un cartel grandísimo! ¡Un cartel! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Volverán! ¡Volverán! ¿Eso con nosotros? ¿Nosotros alguna vez hemos estado por estas tierras? Mamá, como te hayas equivocado, te juro que te corto la cabeza. ¡No, no, capitán! ¡Un momento! ¡Espera, espera! ¿Qué, qué, qué ves? ¡Hay un barco! ¡Un barco! ¡Seguro viene cargado de oro! ¡Oro! ¡En posición de ataque! ¡Posición de ataque! ¡Aaah! ¡Seguay! 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 ¡Ay, que se me trabo! ¡Ay, se me trabo! ¡Me trabé, de verdad! ¡Seguay! ¿Cuántas veces te voy a decir que dije en posición de ataque? No que íbamos a atacar nosotros. ¡Escúmame, capitán! ¡Adelante! ¡Todos hacia adelante! ¡Vamos a la base! ¡Quiero ver una cosa! ¿Quién se acerca por ahí? No sé quién es. ¡Vamos al abordaje! ¡A correr! ¡Vale ahora! ¡Yo primero! ¡Quita, quita, quita! ¡Sí, tú primero! ¡Yo primero! ¡Yo, sí! ¡No, voy yo primero! ¡Voy yo! ¡Voy yo, voy yo! ¡Segúrate! ¡Ay, se me cayó todo esto! ¡Está frío el agua! ¡Sí, mi capitán! ¡Aquí están! ¡Voy para arriba! ¡Sube los prisioneros! ¡No, nos vamos para arriba! ¡No, no, 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 no! ¿Pero cómo te voy a matar, imbécil? Te hubiera matado ahí en tu chalupa. Yo no voy a llenar esto de sangre. Claro, claro, claro. ¿Eh? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? ¡Puedo desgollar a uno! ¿Y quién tú crees que soy yo? ¡Eh, capitán Gofio! ¡Ah, Gofio! ¡Golfio! ¡Oh, como las películas! ¿Qué películas de qué? Porque este hombre habla tanta porquería. ¡Una cosa! ¿De dónde son ustedes? De Cuba. Somos balceros cubanos. Cuba. Ah, la isla esa que descubrió el italiano medio bongo este. ¡Dadme el oro! ¿Qué oro? ¡El oro que tiene! ¡El oro! ¡No se hagan el bobo conmigo, que yo sé perfectamente que todos esos barcos están llenos de oro! ¡Es oro, oro! ¡Es cincuenta y pico de años llevamos nosotros ahí! ¡No hay oro ahí! ¡No sabemos el color que tiene! ¡Es un color amarito! ¡Es brillante! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Decirme una cosa! ¿Cómo trasladan ustedes las mercancías? En barco, para China. ¡Tarra, sí! ¡China! Si no tienen oro, tendrán al menos comida. ¡Comida! ¿Qué pasa? ¡No, te has visto un cubano con comida! ¿Qué pasa? ¿Los cubanos lo comen? Sí, pero no así como ustedes se piensan. ¿Como tú lo dices? Bueno, me da igual. Ofrézcame algo. ¿Qué tienen? ¡Algo! Yo tengo un pan. ¿Un pan? Sí, pero yo tenía otro. No, pero yo me lo comía. ¿Me lo ofrecen? ¡Algo arriba! Ya vamos a traer uno de los... ¡Dos de los huevos! ¿O qué? ¡Ay, que vino! ¡Mira, mira, mira! ¡Una carrera cubana! A ver, pruébala. Te la pruebo. Mira. ¡Chos! ¡Mira, va a estar probando! ¡Me quedo con la silla! ¡Hasta que el brazo! ¡Guau! ¡Venga, la tachilla! ¡Capitán! ¡Mostradme algo más! ¡Algo más! ¡Algo más! ¡Algo más! ¡Algo más! ¡Algo más! ¡La olla! ¡La olla! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡La olla para el arroz! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Más! ¡Quiero más! ¡El quinqué! ¡El quinqué! ¡El quinqué! ¡El quinqué! ¡Ay, qué miedo! ¡El quinqué! ¿Qué es eso? ¡Un quinqué, cubano! Claro, cuando se va la luz lo prende. ¡Para que se vaya la luz! ¡Claro! ¡Mire! ¡Me lo quedo! Capitán, Capitán Garfio, mire, allí, allí, en el balcón. ¡Fiesta! ¡Fiesta, pachanga! ¡Fiesta! ¡Mucha, gera! ¡No tengo dinero! ¿Con qué voy a pagar? ¡Con lo que tiene ahí! ¿Estás seguro? ¡Claro! ¡Eso es la ginetera! ¡Sí, ginetera! ¡La ginetera! ¿Qué le pasó? ¡Ah! ¿Qué le pasó? ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Rodrigo del Triano, vigílame el barco. Cuidado con los comejenos. Sí. ¡Ay, yo soy cubano, me! ¡Yo estoy infrasado aquí! ¡Vale, entonces, vaya pa' Miami! ¡A la ginetera! ¡A la ginetera! ¡A la ginetera! ¡A la ginetera!